La Secretaría de Tránsito Municipal adelantará una serie de operativos al transporte público, transporte escolar y conductores de buses para que transiten con documentos en regla y ofrezcan el servicio de manera oportuna y adecuada a la comunidad. A partir de esta semana estamos adelantando operativos a los transportes públicos como es taxis, colectivos, buses para que nosotros le requerimos a estos funcionarios que están encargados de la movilidad de estos vehículos para que tengan sus papeles en regla, lo que es el tecnomecánico, su licencia, sus permisos debidamente firmados, legalizados y también que sus vehículos requerimos de manera encarecida que los tengan en las óptimas condiciones como es estos gases, control de gases, que las llantas no estén lisas, o sea que cumplan con todos los requerimientos que se debe cumplir esta clase de vehículos para los transportes públicos. Es de preocupación el alto índice de transporte colectivo en la ciudad y para disminuir estos índices se implementarán estos controles. Además, es preocupante la situación de algunos taxistas que se niegan a ofrecer el servicio, por lo cual se aplicarán sanciones respectivas. De manera particular, de manera personal, me preocupa mucho lo que es los taxis. El servicio no lo están prestando de una manera adecuada. Hacen requerimientos, por decir algo, si está muy lejos la carrera ellos no van, ellos dicen que no, que eso está muy lejos. Entonces, para hacerles el requerimiento a los señores de los taxis, por favor, que cumplan y que presten un servicio de manera oportuna, adecuada, para que de esta manera la gente, la ciudadanía, acuda a este servicio y no tenga que recurrir a otras instancias o a otros transportes. Si nosotros prestamos un servicio de forma adecuada, con buen trato, con buen servicio, una buena prestación del servicio, tengan la plena seguridad de que nuestros ciudadanos van a acudir y van a requerir este servicio. Las autoridades también recomiendan a los conductores conocer y portar el Código Nacional de Tránsito que rige en todo el territorio nacional y así conocer los principios rectores de este Código, donde se priorice la seguridad de los actores de la movilidad vial.